Prólogo de Historia de un Cascanueces. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de un Cascanueces de Alejandro Dumas. Traducido por Hermenegildo Giner de los Ríos. Prólogo. En el cual se explica de qué modo vioce obligado el autor a relatar la historia del Cascanueces de Nuremberg. Había gran reunión de niños en casa de mi amigo, el conde de M. Y yo, por mi parte, había contribuido a aumentar el número de los bulliciosos y alegres concurrentes, llevando a mi hija. Es verdad que al cabo de media hora, durante la cual había asistido paternalmente a cuatro o cinco partidas decisivas de gallina ciega y de escondite, con la cabeza un tanto atolondrada a causa del estrépito que armaba una veintena de encantadores demoniejos de ocho a diez años, los cuales gritaban a cual más podía, me escurrí del salón en demanda de cierto cuartito que yo conocía, muy silencioso y retirado, en el cual pensaba recobrar tranquilamente el hilo de mis interrumpidos pensamientos. Hice mi retirada con tanta habilidad como buena suerte, sustrayéndome no sólo a las miradas de los jóvenes convidados, lo cual no era muy difícil en vista de lo muy distraídos que estaban con sus juegos, sino también a la de sus padres, cosa que era harina de otro costal. Llegué a la tan deseada habitación, y al entrar, advertí que había sido transformada momentáneamente en refectorio, y que se hallaba ocupada por mesas y ramilletes monstruosos, cargados de pastas y refrescos. Y como aquellos preparativos gastronómicos eran para mí una garantía más de que no me molestarían hasta la hora de la cena, puesto que el tal gabinetito se hallaba reservado a la colación, vi una enorme butaca Voltaire, una verdadera jardinera Luis XV, de respaldo henchido y de comodísimos brazos. Una perezosa, como dicen en Italia, que es el país de los verdaderos perezosos. Y me acomodé en ella voluptuosamente, satisfechísimo con la idea de que iba a pasar una hora a solas con mis pensamientos. Cosa que tan preciosa es siempre, en medio de ese torbellino que nos arrastra a nosotros, los vasallos del público. Pero fuera cansancio, fuera falta de costumbre o resultado de un bienestar tan raro, ello es que al cabo de diez minutos de meditación, me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo haría que había perdido la sensación de lo que pasaba en torno mío, cuando de pronto fui sacado de mi sueño por el estrépito de unas alegres carcajadas. Habría espantado los ojos, que no vieron más que un precioso techo pintado por Buyer, lleno de amorcillos y de palomas, y traté de levantarme. Mis esfuerzos fueron infructuosos, porque estaba atado a la butaca con no menos solidez que lo estuvo Gulliver en el país de Lilliput. Comprendí enseguida las desventajas de mi posición. Había sido sorprendido en territorio enemigo y estaba prisionero de guerra. Lo mejor que en mi situación podía hacer era resignarme y tratar amistosamente de recobrar mi libertad. Mi primera proposición fue la de llevar al día siguiente a mis vencedores a casa de Félix y poner toda la tienda a su disposición. Desgraciadamente, el momento no era muy oportuno, porque me dirigía a un auditorio que me escuchaba con la boca llena de confites y las manos atestadas de pastillas. Mi proposición fue pues vergonzosamente rechazada. Ofrecí reunir al día siguiente a todos en un jardín a propósito y obsequiarlos con unos fuegos artificiales, compuestos de cierto número de cohetes y bengalas, que fijarían a su capricho los espectadores. Este ofrecimiento tuvo bastante éxito entre los muchachos, pero las niñas se opusieron a ello formalmente, declarando que tenían un miedo horrible a los fuegos artificiales, que sus nervios no podían soportar el ruido de los petardos y que el olor de la pólvora les molestaba. Iba a proponer otra cosa, cuando oí una vocecilla atiplada, que decía muy quedito al oído de una de sus amigas estas palabras que me hicieron temblar. Decida papá, que escribe historias, que nos cuente un cuento bonito. Quise protestar, pero en el mismo instante mi voz fue dominada por los gritos. ¡Ah, sí! ¡Un cuento! ¡Un cuento bonito! ¡Queremos un cuento! ¡Hijos míos! Grité yo con todas mis fuerzas. Me estáis pidiendo la cosa más difícil que hay en el mundo. ¡Un cuento! ¡Ay! ¡Ahí es nada! Pedidme la Ilíada, pedidme la Eneida, pedidme la Jerusalén libertada y pasaré por ello. Pero, ¡un cuento! ¡Demonio! Perró es un hombre muy diferente a Homero, a Virgilio y al Tazo. Y el Pulgarcito es una creación muy de distinto modo original que las de aquellos hombres inmortales. ¡No queremos poemas épicos! Gritaron los chiquillos a una voz. ¡Queremos un cuento! ¡Hijos míos! ¡Sí! ¡No hay sí que valga! ¡Queremos un cuento! ¡Pero, amiguitos míos! ¡Nada de amiguitos! ¡Queremos un cuento! ¡Queremos un cuento! ¡Queremos un cuento! ¡Queremos un cuento! ¡Exclamaron a coro todas aquellas voces con un acento que no admitía réplica! ¡Vaya! ¡Sea! Contesté suspirando. ¡Vaya un cuento! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dijeron mis perseguidores! ¡Pero! ¡Os advierto una cosa! ¡Y es que el cuento que voy a contaros no es mío! ¿Y qué nos importa con tal que nos divierta? Confieso que me sentí un tanto humillado ante la poca insistencia con que mi auditorio pedía una obra original. ¿Y de quién es ese cuento, señor? Dijo una vocecita, perteneciente sin duda a un organismo más curioso que los demás. Es de Hoffman, señorita. ¿Conoce usted a Hoffman? No, señor, no le conozco. ¿Y cómo se llama tu cuento? Preguntó con ese tono propio del hombre que sabe que tiene derecho a interrumpir el hijo del dueño de la casa. El cascanueces de Nuremberg, respondí humildemente. ¿Te conviene el título, querido Enriquito? Humph. Ese título no promete gran cosa. Pero no importa, empieza ya. Si no nos diviertes, te interrumpiremos y nos contarás otro. Y te prevengo que iremos haciéndolo así sucesivamente hasta que nos cuentes uno que nos guste. Un momento, un momento. No me comprometo a eso. Bueno que lo hiciera si fueseis hombres y mujeres. Pues, esas son nuestras condiciones. Y si no, ahí estás prisionero a perpetuidad. Querido Enriquito, tú eres un niño muy bueno, muy bien educado, y mucho me extrañará que no llegues a ser algún día un distinguido hombre de estado. Desátame y haré todo cuanto tú quieras. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. En el momento, sentí aflojarse las ligaduras que me sujetaban. Todos habían puesto manos a la obra de libertarme. Y al cabo de media hora, me encontré libre. Y como es preciso cumplir las palabras que se dan a los niños, invité a mis oyentes a que se sentaran cómodamente, con objeto de que pudieran pasar, sin dolor, de la audición al sueño. Y cuando todos estuvieron colocados, comencé así. Fin de Prólogo Había en la ciudad de Nuremberg un presidente muy considerado. Que se llamaba, el señor presidente, Silver House. Que significa, casa de plata. Este presidente tenía un hijo y una hija. El hijo, que tenía nueve años, se llamaba Fritz. La hija, que tenía siete años y medio, se llamaba María. Eran dos niños bonitos, pero tan diferentes de carácter y de fisonomía, que nadie hubiera creído que eran hermano y hermana. Fritz era un muchacho grande, mofletudo, fanfarrón, travieso, burlón, que pataleaba a la menor contrariedad. Convencido de que todas las cosas de este mundo habían sido creadas para servirle de diversión o para someterse a sus caprichos. Y que siguió en esa convicción hasta que el doctor, impacientado con sus gritos, o con sus lloros, o con sus pataleos, salía de su cuarto y levantando el índice de la mano derecha hasta la altura de sus fruncidas cejas, decía estas palabras. —¡Señor Fritz! Entonces, Fritz sentíase con unas ganas enormes de meterse debajo de tierra. Cuanto a su madre, excusado es decir que, por más que levantase el dedo y hasta la mano a cualquier altura, Fritz no le hacía maldito el caso. Su hermana María, por el contrario, era una niña endeble y pálida, con largos cabellos, hechos bucles naturales, que caían sobre sus sombritos como caería una golilla de oro movible y brillante sobre un pedazo de alabastro. Era modesta, dulce, afable y misericordiosa ante todos los dolores. Hasta los de sus muñecas, obediente a la más ligera seña de la señora presidenta, no contestaba jamás a su haya la señorita Trudgen, razón por la cual María era idolatrada por todos. Pues bien, había llegado el día 24 de diciembre de 1700 y tantos. No ignoráis, amiguitos míos, que el 24 de diciembre es el día de Navidad, es decir, aquel en el cual el niño Jesús nació en un pesebre entre una mula y un buey. Ahora os explicaré una cosa. Hasta los más ignorantes de vosotros habrán oído decir que cada país tiene sus costumbres, ¿no es verdad? Y los más instruidos sabrán, sin duda alguna, que Nuremberg es una ciudad de Alemania muy célebre por sus juguetes, sus muñecas y sus polichinelas, de los cuales envía cajones enteros a todos los demás países del mundo. Y esto debe ser causa de que los niños de Nuremberg sean los más felices de la tierra, a menos que les suceda lo que a los habitantes de Ostende, quienes no tienen ostras más que para verlas embarcar para otras partes. Como Alemania es otro país que Francia, tiene otras costumbres. En Francia, el día de Año Nuevo es el Día de los Aguinaldos, lo cual es causa de que muchas gentes desearan que el año empezase el día 2 de enero. Pero en Alemania, el Día de los Aguinaldos es el 24 de diciembre, es decir, la víspera de Navidad. Hay más. Los Aguinaldos se dan, al lado allá del rin, de una manera muy particular. Se lleva al salón un árbol muy grande. Se le coloca en medio de una mesa, y de sus ramas se cuelgan los juguetes que se quiera dar a los niños. Lo que no puede colgarse de las ramas, se pone encima de la mesa. Se les dice a los niños que el buen Jesús es quien les envía su parte de regalos recibidos de los reyes magos, con lo cual no se les engaña más que a medias, porque ya sabéis que de Jesús nos vienen todos los bienes de este mundo. No necesito deciros que entre los niños favorecidos de Nuremberg, es decir, entre los que en Nochebuena recibían más juguetes de todas clases, estaban los hijos del presidente Silverhaus, porque, además de tener a su padre y a su madre, que los querían mucho, tenían un padrino que los adoraba también, y al cual llamaban Drosselmayr. Es necesario que os haga en dos palabras el retrato de ese ilustre personaje que en la ciudad de Nuremberg ocupaba una posición casi tan distinguida como la del presidente Silverhaus. El padrino Drosselmayr, consejero de medicina, no era un muchacho guapo, ni muchísimo menos. Era un hombre seco, de cinco pies y ocho pulgadas de estatura, y que iba tan encorvado, que a pesar de tener unas piernas muy largas, si se le caía el pañuelo al suelo, podía recogerlo casi sin agacharse. Tenía la cara arrugada como una manzana que ha sufrido las heladas de abril. En el sitio que debía ocupar el ojo derecho, llevaba un gran parche negro. Estaba completamente calvo, inconveniente que procuraba remediar, usando una peluca encrespada y rizada, que era una obra ingeniosa, original suya, hecha de vidrio hilado, lo cual le obligaba, por respeto a tan respetable tapadera, a llevar siempre el sombrero debajo del brazo. Por lo demás, el ojo que le quedaba era vivo y brillante, y parecía no sólo hacer su papel, sino también el de su ausente compañero. De tal suerte, giraba con rapidez en una habitación cualquiera, cuyos pormenores quisiera el padrino Drosselmayr abarcar de una sola mirada, o de tal manera, se fijaba en las personas cuyos pensamientos más profundos quisiera él conocer. Pues bien, el padrino Drosselmayr, que, como ya hemos dicho, era médico, en vez de ocuparse, como la mayor parte de sus colegas, en matar correctamente y con arreglo a las reglas a los vivos, no se preocupaba por el contrario, más que de devolver la vida a las cosas muertas. Es decir, que en fuerza de estudiar el cuerpo de los hombres y de los animales, había llegado a conocer tan bien todos los resortes de la máquina que fabricaba hombres que andaban, que manejaban las armas, señoras que bailaban, que tocaban el clavicordio, el arpa y la viola, perros que corrían y ladraban, pájaros que volaban, saltaban y cantaban, peces que nadaban y corrían. Y hasta había llegado a conseguir que las muñecas y los polichinelas pronunciaran palabras, aunque ciertamente poco complicadas, como papá, mamá, etc. Pero lo decían con una voz monótona y chillona, que daba pena, porque se comprendía que todo ello era el resultado de una combinación automática y que una combinación automática no es a todo conceder más que una parodia de las obras maestras del señor. No obstante todas sus tentativas infructuosas, el padrino Drosselmayer no perdía la esperanza y afirmaba formalmente que llegaría a ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres, verdaderos perros, verdaderos pájaros y verdaderos peces. Excusado es decir que sus dos ahijados, a los cuales tenía prometidos sus primeros ensayos de ese género, esperaban aquel momento con una gran impaciencia. Debe comprenderse que habiendo llegado el padrino Drosselmayer a semejante grado de ciencia en mecánica, era un hombre precioso para sus amigos. Así, por ejemplo, que un reloj se ponía enfermo en casa del presidente Silverhouse, y que, a pesar de los cuidados de los relojeros ordinarios, dejaban los minuteros de marcar las horas, se interrumpía su tic-tac, se paraba, enviaba a hacer recado al padrino Drosselmayer, el cual acudía corriendo, porque era un artista que sentía amor por su arte. Hacía que lo llevasen a donde estaba el muerto, al cual abría enseguida, quitaba la péndola que colocaba entre sus rodillas, y pasándose la lengua por los labios, haciendo brillar su único ojo como si fuera un carbunclo, poniendo la peluca de vidrio en el suelo, sacaba del bolsillo una porción de instrumentitos fabricados por él mismo, y cuyas propiedades él solo conocía, escogía los más agudos, metíalos en el interior del reloj, operación que hacía mucho daño a la pequeña María, la cual no podía creer que al pobre reloj no le causaran mucho mal aquellas cosas que, por el contrario, resucitaban al enfermo, el cual, colocado de nuevo en su caja o entre sus columnas o sobre su pedestal, empezaba a vivir de nuevo, a latir y a runruñar a más y mejor, y con esto le daba vida a la habitación, la cual parecía haber perdido su alma al perder a su alegre huésped. Hay más, a ruego de la pequeña María, que veía con pena al perro de la cocina dando vueltas al asador, ocupación muy fatigosa para el pobre animal, el padrino Drosselmayer había consentido bajar de las alturas de su ciencia para fabricar un perro automático, que era ahora el encargado de dar vueltas al asador, sin molestia alguna, en tanto que Turco, que se había puesto muy flaco con el oficio aquel que desempeñara durante tres años, se calentaba, como quien vive de sus rentas, el hocico y las patas, sin tener otra cosa que hacer, más que mirar a su sucesor, al cual se le daba cuerda, y se encargaba de hacer en una hora, su tarea gastronómica, sin que hubiera necesidad de ocuparse de él. Es verdad también que, después del presidente, después de la presidenta, después de Fritz, y después de María, Turco era el ser de la casa, que más amaba y veneraba, al padrino Drosselmayer, a quien hacía muchas caricias cada vez que llegaba, y a quien algunas veces anunciaba con sus alegres ladridos y un movimiento de cola, antes de que el digno padrino hubiera cogido el llamador de la puerta. La noche de aquella dichosa víspera de Navidad, cuando el crepúsculo comenzaba a descender, Fritz y María, quienes en todo el día habían podido entrar en el salón de estrado, estaban acurrucaditos en un rincón del comedor, mientras su haya, la señorita Trudgen, hacía media junto a la ventana, a la cual se había acercado, para aprovechar los últimos rayos de luz del día, los niños se sentían acometidos de una especie de terror vago, porque, según la costumbre seguida siempre, en aquel día solemne, no les habían llevado luz, de modo que hablaban bajito, como se habla cuando se tiene miedo. —¡Hermano! —decía María. —¿De seguro? Papá y mamá se ocupan de nuestro árbol de Navidad, porque desde esta mañana oigo mucho ruido en el salón, donde nos han prohibido que entremos. —Y yo —dijo Fritz—, hace diez minutos o cosa así, que he conocido por la manera como Turco ladraba, que el padrino Drosselmayer entraba en casa. —¡Oh, Dios mío! —exclamó María, dando sus manitas una con otra. ¿Qué nos traerá el bueno del padrino? Estoy segura de que será algún jardín muy bonito, todo lleno de árboles, con un río que corra por la hierba entremezclado de flores. En ese río habrá cisnes de plata con collares de oro y una muchacha que les estará partiendo pedacitos de mazapán que ellos irán a coger en el delantal de la niña. —En primer lugar, dijo Fritz, con ese tono doctoral que le caracterizaba y que sus padres le censuraban como uno de sus más graves defectos. —Ha de saber usted, señorita María, que los cisnes no comen mazapán. —Yo creía que sí, dijo María, pero como tú tienes año y medio más que yo, debes de saber más. Fritz se pavoneó. —Además, replicó, creo poder decir que si el padrino Drosselmayr trae algo, será una fortaleza con sus correspondientes soldados para guardarla, con cañones para defenderla y con enemigos que la ataquen. Se podrán dar soberbias batallas. —A mí no me gustan las batallas, dijo María. Si trae una fortaleza, como tú dices, será para ti. Lo único que reclamo son los heridos, para cuidarlos. —Traiga lo que traiga, dijo Fritz, ya sabes tú que no será ni para ti ni para mí, porque... con el pretexto de que los regalos del padrino Drosselmayr son verdaderas obras maestras, nos los quitan en cuanto él nos los da y los encierran allá en lo alto del gran armario de cristales donde no alcanza nadie más que papá, y eso subiéndose en una silla. —Por lo cual, continuó Fritz, prefiero los juguetes que nos dan papá y mamá con los cuales nos dejan jugar, al menos hasta que los rompemos, a los que nos trae el padrino Drosselmayr. —Yo también, respondió María, pero es menester que eso no se lo digas al padrino. —¿Por qué? —Porque le daría mucha pena que no nos gustasen tanto sus juguetes como los que nos dan papá y mamá. Nos los trae creyendo procurarnos mucho gusto, y es preciso dejarle creer que no se equivoca. —¡Ah, va! dijo Fritz. —La señorita María tiene razón, señorito Fritz, dijo el haya que ordinariamente estaba muy silenciosa y que no tomaba la palabra más que en circunstancias solemnes. —Vamos a ver, dijo rápidamente María para evitar que Fritz contestase alguna impertinencia a la pobre haya. —Vamos a ver si adivinamos lo que nos darán los papás. Yo he confesado a mamá con la condición de que no le regañase que la señorita Rosa, mi muñeca, iba siendo cada vez más torpe, a pesar de mis continuos sermones, y que no se ocupa más que de dejarse caer de narices, cosa que nunca ocurre sin dejar huellas muy desagradables en su cara, de modo que ya no se puede pensar en llevarla a visitas, porque la cara contrasta demasiado con sus bonitos trajes. pues yo no he ocultado a papá que un buen caballo alazán estaría muy bien en mi cuadra, y también le he hecho notar que no puede haber ejército bien organizado sin caballería ligera, y que me falta un escuadrón de úsares para que esté completa la división que mando. Al oír estas palabras, la señorita de Trutgen juzgó que había llegado el momento oportuno de tomar la palabra por segunda vez. Señorito Fritz y señorita María dijo, bien saben ustedes que el niño Jesús es quien bendice y trae todos esos juguetes que les regalan a ustedes. No digan pues con anticipación lo que desean, porque él sabe mejor que ustedes mismos los que más les han de gustar. Ah, sí, dijo Fritz, por eso el año pasado no me dio más que infantería, cuando, como acabo de decir, me gustaría mucho tener un escuadrón de úsares. Yo, dijo María, no tengo más que darle muchas gracias, porque sólo pedía una muñeca y me trajeron, además, una bonita paloma, blanca, con las patas y el piquito color de rosa. Entretanto, se había hecho completamente de noche y los niños hablaban cada vez más bajo y se acercaban cada vez más uno a otro pareciéndoles que oían en torno suyo el batir de alas de sus ángeles tutelares muy alegres y oír a lo lejos una música dulce y melodiosa como la de un órgano que tocara bajo las sombrías naves de una catedral la natividad de nuestro señor al mismo tiempo viose una luz vivísima que pasaba por la pared y Fritz y María comprendieron que era el niño Jesús que después de haber dejado en el salón sus juguetes volaba envuelto en una nube de oro en busca de otros niños que les estarían esperando con la misma impaciencia que ellos enseguida oyóse una campanilla la puerta se abrió con estrépito y la habitación fue iluminada por una luz tan viva que los niños quedaron deslumbrados sin fuerza más que para exclamar entonces aparecieron en el umbral de la puerta el presidente y la presidenta y cogieron a Fritz y a María de la mano venid hijos míos dijeron a ver lo que el niño Jesús os ha atraído los niños entraron en seguida en el salón y la señorita trudgen que había dejado su calceta encima de una silla los siguió fin del capítulo primero capítulo segundo de historia de un cascanueces de Alejandro Dumas traducido por Giner de los ríos esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo segundo el árbol de navidad hijos míos nadie mejor que vosotros conoce a Susy y Giró esos grandes proveedores de la felicidad y de la juventud os han llevado a sus magníficos almacenes y os han dicho abriéndoos un crédito ilimitado venid coged elegid y entonces os habéis detenido casi sin poder respirar con los ojos muy abiertos la boca de par en par y habéis tenido uno de esos momentos de éxtasis que no volveréis a tener en vuestra vida ni siquiera el día que seáis nombrados académicos diputados o pares de Francia pues bien eso precisamente les sucedió a Fritz y a María cuando entraron en el salón y vieron el árbol de navidad que parecía surgir de la mesa grande cubierta con un mantel blanco y cargado de manzanas doradas y flores de azúcar en vez de las flores naturales y grajeas y almendras garrapiñadas en lugar de fruta todo ello resplandeciente a merced de las cien bujías ocultas entre el ramaje lo cual le hacía parecer tan radiante como esas iluminaciones que veis por ahí los días de fiestas públicas al ver esto Fritz emprendió algunas cabriolas que ejecutó de un modo que hacía honor al señor Pochette su maestro de baile mientras María no intentaba siquiera contener dos lágrimas de alegría que semejantes a líquidas perlas resbalaban por su asombrado semblante como por una rosa de mayo pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió cuando del conjunto se pasó a verlos por menores y los dos niños contemplaron la mesa cubierta de toda clase de juguetes y María encontró una muñeca doble de grande que la señorita rosa y un vestidito de seda precioso colgado de una percha para que pudiese dar vueltas y fritz descubrió alineado encima de la mesa un escuadrón de úsares vestidos con pellizas rojas con alamares de oro y montados en caballos blancos mientras que atado a la pata de la mesa se veía el famoso caballo alazán que tanta falta estaba haciendo en su cuadra así así es que nuevo alejandro le echó las piernas encima al magnífico bucéfalo que se le presentaba encillado y embridado y después de darle una galopada alrededor del árbol de navidad declaró al echar pie a tierra que aún cuando era un animal muy indómito y muy reacio se proponía domarlo de tal suerte que antes de un mes parecería un corderillo pero en el momento en que echaba pie a tierra y en que María acababa de bautizar a su nueva muñeca con el nombre de señorita Clara se oyó por segunda vez el argentino ruido de la campanilla los niños se volvieron hacia el lado de donde procedía el ruido es decir hacia un rincón del salón entonces vieron una cosa en la cual no se habían fijado al principio atraídos por el brillante árbol de navidad que ocupaba el centro de la habitación aquel rincón del salón estaba cortado por un biombo chino detrás del cual se producía cierto ruido y cierta música que demostraban que en aquel sitio ocurría algo nuevo e inusitado los niños recordaron entonces y a un mismo tiempo los dos que no habían visto todavía al médico y exclamaron ah el padrino drosselmayer al pronunciar estas palabras y como si en efecto no se hubiera esperado más que aquella exclamación para verificarse el movimiento el biombo se replegó sobre sí mismo y dejó expuesto a la vista no sólo al padrino drosselmayer sino también en medio de un verde prado esmaltado de flores un magnífico castillo con una porción de ventanas con cristales en la fachada y dos bonitas torres doradas en las esquinas en el mismo momento oyóse música dentro las puertas y las ventanas se abrieron y viose en las habitaciones alumbradas con bujías de media pulgada de largas una porción de señoras y caballeros que paseaban los caballeros magníficamente vestidos con casacas bordadas chupas y calzones de seda con la espada al cinto y el sombrero debajo del brazo las damas espléndidamente prendidas con trajes de brocado con grandes recogidos peinadas con el pelo alto y con la mano ocupada por sus abanicos con los cuales se refrescaban la cara como si estuvieran ahogándose de calor en el salón del centro que estaba iluminadísimo gracias a una araña de cristal llena de bujías bailaban al compás de la música una multitud de niños los muchachos con chaquetillas redondas y las niñas con faldas cortas al mismo tiempo asomado a la ventana de un gabinete contiguo un caballero envuelto en un abrigo de pieles y que de seguro no podía ser más que un personaje que tuviese derecho por lo menos al título de su transparencia se exhibía hacía señas y ocultaba en tanto que el propio padrino Drosselmayer con su levitón amarillo su parche en el ojo y su peluca de vidrio tan parecido que se le hubiera confundido con el original a no ser porque no tenía más que tres pulgadas escasas de estatura salía y entraba como para invitar a los que paseaban a que entraran en el salón el primer momento fue para los dos niños de sorpresa y de alegría pero después de algunos momentos de contemplación Fritz que estaba con los codos apoyados en la mesa se levantó y acercándose impacientemente pero padrino Drosselmayer le dijo ¿por qué entras y sales siempre por la misma puerta? debes estar cansado de salir siempre por el mismo sitio mira vete por aquella que hay allá abajo y vuelve por esta y Fritz señalaba con la mano las puertas de los dos torriones eso no puede ser respondió el padrino Drosselmayer entonces replicó Fritz hazme el favor de subir la escalera de asomarte a la ventana en lugar de aquel y de decirle que se vaya él a la puerta en vez de estar tú imposible querido Fritz contestó de nuevo el médico entonces ya han bailado bastante los niños que se paseen y que los que estén paseando se pongan a bailar ahora qué poco razonable eres pedigüeño sempiterno exclamó el padrino que comenzaba a enfadarse la máquina tiene que andar como está hecha entonces dijo Fritz quiero entrar en el castillo vamos esta vez dijo el presidente estás loco de remate hijo mío no ves que es imposible que entres en el castillo puesto que las veletas que hay en el remate de los torriones más altos no te llegan al hombro Fritz se convenció con aquella razón y calló pero al cabo de un momento viendo que los caballeros y las damas seguían paseando sin parar y que los niños no cesaban de bailar que el señor del abrigo de pieles se asomaba y desaparecía a intervalos iguales y que el padrino drosselmayer no se separaba de la puerta dijo con el tono de una gran desilusión padrino si todas las figuritas no saben hacer más que lo que hacen y siempre lo mismo mañana te las puedes volver a llevar porque no me divierten y prefiero mi caballo porque corre como yo quiero mis cúsares que maniobran a mis voces de mando que van hacia la derecha o hacia la izquierda hacia adelante o hacia atrás y que no están encerrados en ninguna casa a tus muñecas que no tienen más remedio que hacer lo que quiera la máquina y diciendo esto volvió la espalda al padrino drosselmayer y a su castillo se dirigió hacia la mesa y formó en batalla su escuadrón de úsares María también se había alejado lentamente porque el movimiento regular de todos aquellos muñequitos le había parecido muy monótono sino que como era una niña muy buena con todos los instintos del buen corazón no había dicho nada por no afligir al padrino drosselmayer y en efecto apenas fritz le volvió la espalda el padrino drosselmayer picado dijo al presidente y a la presidenta vaya 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 una obra maestra como esta no es para los chiquillos y voy a meter otra vez mi castillo en su caja y a llevármelo pero la presidenta se acercó a él y reparando la descortesía de fritz hizo que el padrino le enseñase con todos sus pormenores su obra maestra hizo que le explicase categóricamente la obra maestra y su obra maestra la máquina y elogió con tanto ingenio aquellos complicados resortes que no sólo logró borrar en el médico la mala impresión producida sino que hizo que éste sacase de los bolsillos de su levitón amarillo una multitud de muñequitos y muñequitas de piel oscura con ojos blancos y pies y manos dorados además de su mérito particular aquellos muñecos tenían un olor excelente porque estaban hechos con palo de canela en aquel momento la señorita trudgen llamó a maría para invitarla a ponerse aquel bonito vestido de seda que tanto le maravillara al entrar y que había preguntado si le permitirían ponérselo pero maría a pesar de su habitual cortesía no contestó a la señorita trudgen porque estaba muy preocupada con un nuevo personaje que acababa de descubrir entre sus juguetes y en el cual hijos míos os ruego que concentréis toda vuestra atención porque es el héroe de esta muy verídica historia en la cual la señorita trudgen María Fritz el presidente la presidenta y hasta el padrino drosselmayer no son más que personajes secundarios fin del capítulo segundo capítulo tercero de historia de un cascanueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero un hombrecillo con capa de madera decíamos que maría no contestó a la invitación de la señorita trudgen porque acababa de descubrir en aquel instante un nuevo juguete que aún no había visto fritz al hacer girar y maniobrar sus escuadrones había descubierto melancólicamente apoyado en el tronco del árbol de navidad un bonito hombrecillo que silencioso y comedido esperaba que le llegase el turno de ser visto algo habría que decir acerca de la estatura de aquel hombrecillo al cual nos hemos apresurado demasiado a dar el epíteto de bonito fuera que además de que su gusto demasiado largo y demasiado desarrollado no estaba en armonía con sus piernecillas endebles tenía la cabeza tan desmesuradamente gorda que se salía de todas las proporciones señaladas no sólo por la naturaleza sino también por los maestros de dibujo que saben acerca de eso mucho más que la naturaleza pero si había cierta deformidad en su persona esa deformidad estaba compensada por la excelencia de su traje que delataba un hombre a la vez bien educado y de buen gusto llevaba una polaca de terciopelo color violeta con muchos alamares y botones dorados calzón igual a las botas más bonitas que se han visto jamás en pies de estudiante y aún de oficial porque estaban tan ajustadas que parecían pintadas pero había dos cosas raras en un hombre que parecía tener tan buen gusto la primera una fea y estrecha capa de madera que se había colocado debajo de su nuca y que le caía hasta media espalda y la segunda un malísimo gorro de montañés que se había puesto en la cabeza pero maría al ver aquellos dos objetos que formaban con el resto del traje tan disparatado contraste había reflexionado que también el padrino drosselmeyer llevaba encima de su levitón amarillo una coletilla que no tenía mejor facha que la capa de madera del muñeco de la polonesa y que a veces se ponía un gorro tan horrible y fatal que no podía compararse con ningún gorro del mundo lo cual no impedía que el padrino drosselmeyer fuera un excelente padrino se dijo también para sus adentros que aún cuando el padrino drosselmeyer imitase por completo para vestirse el traje del muñeco de la capa de madera distaría mucho así y todo de ser tan gentil y gracioso como él ya se comprende que todas estas reflexiones de maría no habían sido hechas sin un examen profundo del muñeco que le había sido simpático a primera vista pues bien cuanto más lo examinaba más conocía maría la mucha dulzura y bondad que llevaba retratadas en su fisonomía sus ojos verdes claros a los cuales sólo podía reprochárseles el ser algo saltones no expresaban más que serenidad y benevolencia su barba de algodón blanco rizado que se extendía por toda su barbilla le sentaba divinamente porque hacía resaltar la encantadora sonrisa de su boca un poco hundida quizás pero colorada y brillante así es que después de haberlo contemplado con creciente afecto durante más de diez minutos sin atreverse a tocarlo exclamó la niña dime papá de quién es ese muñeco tan bonito que está apoyado contra el árbol de navidad de nadie en particular de nosotros todos contestó el presidente cómo es eso papá no te comprendo es el trabajador común replicó el presidente es el encargado de partir en lo sucesivo todas las nueces que os comáis y es de fritz tanto como tuyo y tuyo tanto como de fritz y al decir esto el presidente lo quitó con precaución del sitio donde estaba y levantando la estrecha capa de madera hizo por medio de un simple movimiento de báscula que abriese la boca la cual al abrirse enseñó dos filas de dientes blancos y puntiagudos entonces maría invitada por su padre le metió una nuez y el muñeco cascó la nuez con tanta habilidad que la cáscara rota cayó hecha mil pedazos y la nuez intacta se quedó en la mano de maría la niña entonces comprendió que el coquetón muñeco era un descendiente de esa antigua y venerada raza de los cascanueces cuyo origen tan antiguo como el de la ciudad de nuremberg se pierde en la noche de los tiempos y que continuaba ejerciendo la honorable y filantrópica profesión de sus antepasados y maría contentísima con haber hecho este descubrimiento se puso a saltar de alegría y entonces el presidente le dijo pues bien mi querida mariquita puesto que el cascanueces te gusta tanto aunque lo mismo pertenece a fritz que a ti tú te encargarás de cuidar de él lo pongo bajo tu protección y al decir esto el presidente entregó el muñeco a maría que le cogió en brazos y lo puso en seguida a ejercer su oficio si bien escogiendo tan bueno era el corazón de aquella criatura las nueces más pequeñas a fin de que su protegido no tuviese que abrir desmesuradamente la boca lo cual no le sentaba bien y daba una expresión ridícula a su fisonomía entonces la señorita trutgen se acercó para gozar a sí mismo de la vista del muñeco y fue necesario que también para ella ejercitase su oficio el cascanueces lo cual hizo con el mayor agrado sin refunfunear aunque la señorita trutgen como ya hemos dicho no era más que una sirviente pero sin dejar de domar su alazán y de hacer maniobrar a sus úsares fritz había oído el crack 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 y por aquel ruido veinte veces repetido comprendió que pasaba algo nuevo levantó pues la cabeza y volvió sus ojos interrogativos hacia el grupo compuesto por el presidente por maría y por la señorita trutgen y en las manos de su hermana vio al hombrecillo de la capa de madera entonces se apeó del caballo y sin tomarse tiempo para llevar el alazán a la cuadra se acercó a maría y reveló su presencia con una alegre carcajada inspirada por la grotesca figura que hacía el hombrecillo al abrir su enorme boca entonces fritz no sólo reclamó su parte de las nueces que cascaba el muñeco la cual le fue concedida como propietario a medias sino que al contrario de su hermana y a pesar de las observaciones de esta fritz escogió en seguida para metérselas en la boca las nueces más grandes y más duras de suerte que á la quinta ó sexta nuez de aquellas que fritz metió en la boca del muñeco se oyó de pronto y tres dientecitos se cayeron de las encías del cascanueces cuya barbilla desmantelada se puso débil en el mismo instante y empezó a temblar como la de un viejo ay pobrecito cascanueces mío exclamó maría arrancando el muñeco de manos de fritz vaya un imbécil y un estúpido exclamó éste quiere ser cascanueces y tiene una mandíbula que parece de cristal ese es un cascanueces falso que no conoce su oficio dámelo maría tiene que seguir partiéndomelas aunque perdiera los dientes que le quedan y aunque se le dislocara la barba por completo qué interés te tomas por ese perezoso no 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 exclamó maría estrechando al hombrecillo entre sus brazos no no te volveré a dar a mi pobrecito cascanueces mira con qué tristeza me mira enseñándome su pobre mandíbula lastimada vamos que tienes mal corazón y prueba de ello que les pegas a tus caballos y que el otro día fusilaste a uno de tus soldados pego a mis caballos cuando son reacios respondió fritz con tono fanfarrón y el soldado que fusilé el otro día era un miserable vagabundo del cual no había podido sacar partido en un año que hace que lo tenía a mi servicio y que acabó por desertar un día con armas y bagajes cosa que en todos los países del mundo se castiga con la pena de muerte por lo demás todas esas son cuestiones de disciplina que nada importan a las mujeres yo no me meto en que azotes a tus muñecas no te metas tú en si pego o no pego a mis caballos o en si fusilo a mis militares ahora dame el cascanueces oh papá socorro dijo maría envolviendo el muñeco en su pañuelo de bolsillo socorro fritz quiere quitarme el cascanueces a los gritos de maría no sólo el presidente se acercó al grupo de los niños del cual se había alejado sino que se aproximaron también la presidenta y el padrino drosselmayer los dos niños dieron cada cual las razones que tenían maría para no entregar el cascanueces y fritz para cogerlo otra vez y con gran asombro de maría el padrino drosselmayer con una sonrisa que a la niña le pareció feroz dio la razón a fritz felizmente para el pobre cascanueces el presidente y la presidenta se pusieron de parte de maría mi querido fritz dijo el presidente he puesto el cascanueces bajo la protección de tu hermana y a pesar de mis escasos conocimientos en medicina veo que el pobrecillo está muy estropeado y necesita que lo cuiden concedo pues hasta su completa convalescencia plenos poderes a maría sin que nadie pueda objetar nada por lo demás tú que eres tan fuerte en disciplina militar dónde has visto que ningún general obligue a entrar nuevamente en fuego a un soldado herido sobre el campo de batalla los heridos van al hospital hasta que están curados y si se quedan inutilizados a causa de sus heridas tienen derecho a ir a inválidos fritz quiso insistir pero el señor presidente levantó el dedo índice a la altura del ojo derecho y dejó escapar estas palabras señor fritz ya hemos dicho la influencia que tenían estas dos palabras sobre el muchacho así es que avergonzado de haber merecido esa reprimenda se escurrió suavemente sin decir esta boca es mía hacia la mesa donde estaban los úsares quienes después de haber colocado sus sentinelas y sus avanzadas se retiraron silenciosamente a sus cuarteles nocturnos entre tanto maría recogía los dientecillos del cascanueces el cual continuaba envuelto en el pañuelo y con la barba sujeta con una cintita blanca que la niña arrancó de su vestido de seda por su parte el hombrecillo muy pálido y asustado al principio parecía confiar ahora en la bondad de su protectora y se iba poco a poco tranquilizando a medida que ésta lo mecía entonces maría echó de ver que el padrino drosselmayer miraba con aire burlón los cuidados maternales que ella prodigaba al muñeco de la capa de madera y hasta le pareció que el único ojo del médico había tomado cierta expresión de malicia y hasta de maldad que no tenía costumbre de verle quiso alejarse de él por esta causa y entonces el padrino drosselmayer se echó a reír a carcajadas diciendo caramba hijadita mía no comprendo cómo una niña tan mona como tú puede ser tan amable con un muñeco tan horrible como ese entonces maría se volvió y como en su amor al prójimo el piropo que le dirigía su padrino no establecía una compensación suficiente con el injusto ataque dirigido a su cascanueces sintióse contra su costumbre acometida de gran cólera y aun le acudió al espíritu aquella vaga comparación que había hecho ya de su padrino con el hombrecillo de la capa de madera padrino drosselmayer dijo es usted injusto con mi pobrecito cascanueces al cual llama usted muñeco horrible quién sabe si usted llevase su bonita polaca sus calzones y sus preciosas botitas si tendría tan buena facha como él al oír estas palabras los padres de maría se echaron a reír y la nariz del médico se alargó prodigiosamente por qué se alargó así la nariz del médico y por qué se echaron a reír al presidente y la presidenta maría asombrada del efecto producido por su respuesta procuró en vano darse cuenta de ello y como no hay efecto sin causa este efecto se relacionaría sin duda con alguna causa misteriosa y desconocida que nos será explicada en el curso de esta historia capítulo cuarto de historia de un cascanueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuarto cosas maravillosas no sé amiguitos míos si recordaréis que os he hablado de cierto gran armario de cristales en el cual guardaban los niños sus juguetes este armario se encontraba a la derecha según se entraba en el salón del presidente todavía estaba maría mamando y fritz apenas andaba solo cuando el presidente mandó a un evanista muy habilidoso que le hiciese aquel armario el cual evanista le puso unos cristales tan buenos que los juguetes parecían diez veces más bonitos colocados en las tablas que cuando se les tenía en la mano en la tabla de más arriba a la cual no alcanzaban ni maría ni fritz colocaban las obras maestras del padrino droselmayer inmediatamente debajo estaba la tabla de los libros con estampas y las dos últimas tablas estaban abandonadas a fritz y a maría que las llenaban a su capricho sin embargo sucedía casi siempre por un convenio tácito que fritz se apoderaba de la tabla de arriba para acantonar sus tropas y que maría se reservaba la tabla de más abajo para sus muñecas sus casitas y sus camas eso sucedió también el día de navidad fritz colocó los juguetes últimos en la tabla de arriba y maría después de relegar a la señorita rosa a un rincón había destinado su alcoba y su cama a la señorita clara este era el nombre de la nueva muñeca y se convidó a comer con ella la señorita clara al mirar en derredor suyo y ver su casita muy bien arreglada en la tabla del armario su mesa llena de bombones y mazapán y sobre todo su bonita cama puesta de blanco con su colcha de seda color de rosa tan limpia y tan bonita había parecido muy satisfecha de su nueva habitación en estos arreglos se había hecho muy tarde aquella noche iban a dar las doce el padrino drosselmayer hacía mucho rato que se marchara y aún no habían logrado separar a los niños de delante del armario contra costumbre fritz fue el primero que prestó oídos a las razones de sus padres quienes le decían que ya era hora de acostarse la verdad dijo que después del ejercicio que han hecho toda la noche los pobres diablos de mis úsares deben de estar cansados y como yo les conozco y sé que son bravos soldados que saben sus deberes para conmigo que mientras yo estuviese aquí ni uno solo se permitiría cerrar los ojos voy a retirarme y al decir esto después de darles la correspondiente consigna para que no pudiesen ser sorprendidos por alguna patrulla enemiga fritz se retiró efectivamente pero no hizo lo mismo maría y como la presidenta que tenía prisa por reunirse a su marido que ya estaba en su cuarto le dijese que se separara de su amado armario un momento un momentito más contestó deja que acabe mis quehaceres todavía tengo una porción de cosas que concluir y en cuanto las acabe te prometo que me iré a la cama María pedía ese favor con una voz tan suplicante era además una criatura tan obediente y tan buena que su madre no vio inconvenientes en concederle lo que pedía esto no obstante como la señorita trudgen había subido ya a fin de preparar las cosas para acostar a la niña temiendo que ésta en la preocupación que le inspiraba la vista de sus nuevos juguetes se olvidara de apagar las bujías la presidenta se encargó ella misma de esta tarea y no dejó encendida más que la lámpara colgada la cual esparcía por la habitación una suave y pálida luz y se retiró a su vez diciendo acuéstate pronto querida mariquita porque si estás aquí hasta muy tarde te cansarás y no podrás tal vez levantarte mañana y después de decir esto la presidenta salió del salón cerrando tras sí la puerta tan luego como maría se vio sola volvió al pensamiento que le preocupaba sobre todos los demás es decir a su pobrecito cascanueces que no había dejado de tener en brazos envuelto en el pañuelo del bolsillo lo puso cuidadosamente encima de la mesa lo desenvolvió y examinó sus heridas parecía que el cascanueces sufría mucho y que estaba muy descontento ay pobrecito mío dijo la niña en voz muy baja no te enfades por dios por el daño que te ha hecho mi hermano fritz no tenía mala intención está tú seguro de ello sino que sus modales se han hecho un poco rudos y su corazón se ha endurecido un tanto con la vida del soldado aparte de eso es un buen muchacho te lo aseguro y estoy convencida de que cuando le conozcas mejor lo perdonarás además en compensación del daño que mi hermano te ha hecho yo te cuidaré tan bien con tanta atención que de aquí a pocos días estarás alegre y bueno de ponerte los dientes y de arreglarte la barba se encargará el padrino drosselmayer que hace muy bien todas esas cosas pero maría no pudo terminar su discursito en el momento en que pronunciaba el nombre del padrino drosselmayer el cascanueces a quien se dirigía el discurso hizo una mueca atroz y de sus ojos verdes salió un resplandor tan brillante que la niña asustada se detuvo y dio un paso hacia atrás pero como el cascanueces recobró enseguida su bondadosa fisonomía y su melancólica sonrisa creyó que había sido juguete de una ilusión y que la llama de la lámpara agitada por alguna corriente de aire había desfigurado por un momento al hombrecillo y acabó por burlarse de sí misma diciéndose en verdad soy muy tonta por haber creído ni siquiera por un instante que esta figurilla de madera era capaz de hacerme muecas vamos acerquémonos a él y cuidémoslo como su estado exige y después de este monólogo maría volvió a coger en brazos a su protegido se acercó al armario de cristales llamó a la puerta que fritz había cerrado y dijo a la muñeca nueva te suplico señorita clara que dejes tu cama a mi cascanueces que está malo y por una noche acomódate en el sofá piensa que estás buena y llena de salud como lo demuestran tus sonrosadas mejillas además una noche se pasa de cualquier modo el sofá es bueno y no habrá en nuremberg tan bien acostadas como tú la señorita clara no dijo palabra pero a maría le pareció que ponía cara de mal humor mas la niña que en conciencia creía haber tenido todo género de consideraciones con la señorita clara no hizo nuevos cumplidos con ella y acercando la cama acostó con mucho cuidado al cascanueces enfermo y le subió el emboso de las sábanas hasta la barba entonces reflexionó que no conocía aún a fondo el carácter de la señorita clara puesto que no hacía más que algunas horas que era suya que había parecido ponerse de mal humor cuando le pidió prestada la cama y que podría ocurrir algo malo al herido si lo dejaba al alcance de tan impertinente persona en consecuencia dejó a la cama y al cascanueces en la tabla de más arriba junto al pueblecillo donde estaba acantonada la caballería de fritz y después de colocar a la señorita clara en el sofá cerró el armario y se disponía a reunirse con la señorita trutgen en su alcoba cuando en toda la habitación en torno de la pobre niña empezaron a oírse una porción de ruidos sordos detrás de los sillones detrás de la chimenea detrás de los armarios el reloj grande que pegado a la pared tenía en lo alto en vez del tradicional cucú un gran mochuelo dorado rumruñaba cada vez más fuerte en medio de aquel ruido pero sin decidirse a dar la hora María entonces dirigió la vista hacia él y vio que el mochuelo dorado había dejado caer las alas de manera que casi cubrían todo el reloj y que adelantaba todo lo que podía su horrible cabeza de gato de ojos redondos y pico encorvado y entonces el rumrum que se había hecho más fuerte se cambió en un murmullo que parecía una voz y se oyeron estas palabras que parecían salir del pico del mochuelo relojes 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 rumruñaban todos muy bajito el rey de los ratones tiene el oído fino pum 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 no cantéis más que su vieja canción pum 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 sonad campanillas sonad su última hora porque pronto habremos acabado con él y bum 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 resonaron doce campanadas sordas y broncas maría tenía mucho miedo empezaba a temblar desde los pies a la cabeza y ya iba a echar a correr cuando vio al padrino drosselmayer encima del reloj en el sitio del mochuelo y que los dos faldones de su levitón amarillo habían ocupado el sitio de las dos alas abiertas del ave nocturna al ver esto se detuvo como si le hubiesen clavado los pies en el suelo asombrada y se echó a llorar diciendo padrino drosselmayer qué haces ahí arriba baja y no me asustes así pícaro padrino pero al decir estas palabras comenzaron a sonar en derredor silbidos agudos y una vefa rabiosa en seguida se oyeron millares de patitas trotando detrás de las paredes luego se vieron millares de lucecitas a través de las junturas de las puertas y cuando digo millares de lucecitas me equivoco porque eran millares de ojitos muy brillantes y maría echó de ver que por todas partes había una multitud de ratones que se disponían a entrar en efecto al cabo de cinco minutos por las junturas de las puertas por entre las tablas del piso millares de ratones penetraron en la habitación y trot 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 hop 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 empezaron a galopar por aquí y por allá y pronto se pusieron en fila lo mismo que fritz tenía costumbre de formar sus soldados para entrar en batalla esto pareció muy divertido a maría y como no experimentaba por los ratones ese miedo natural y pueril que les tienen los demás niños iba sin duda a divertirse mucho con aquel espectáculo cuando de pronto oyó un silbido tan terrible tan agudo y tan prolongado que sintió un frío glacial en la espalda en el mismo momento a sus pies se levantó el piso de la habitación y empujado por una fuerza subterránea el rey de los ratones con sus siete cabezas coronadas se le presentó en medio de la arena del yeso y de la tierra removida y cada una de las siete cabezas comenzó a silbar y amascullar horrorosamente mientras que el cuerpo al cual pertenecían aquellas siete cabezas se presentaba a su vez en seguida todo el ejército salió al encuentro de su rey chillando tres veces a coro luego sin romper las filas ni perder la formación los regimientos de ratones empezaron a correr por la habitación dirigiéndose hacia el armario de cristales contra el cual maría rodeada por todas partes emprendió la retirada ya hemos dicho que no era una niña miedosa pero cuando se vio rodeada de aquella muchedumbre innumerable de ratones mandada por aquel monstruo de siete cabezas el espanto se apoderó de ella y su corazón empezó a latir tan fuerte que parecía querer escapársele del pecho luego de pronto su sangre pareció congelarse y le faltó la respiración medio desvanecida retrocedió tambaleándose por fin y los cristales del armario rotos con su codo cayeron en el suelo hechos mil pedazos sintió en el momento un vivo dolor en el brazo izquierdo pero al mismo tiempo su corazón se sintió más consolado porque dejó de oír aquellos chillidos horribles que tanto la habían asustado en efecto todo había vuelto a quedar tranquilo en torno suyo los ratones habían desaparecido y creyó que asustados por el ruido hecho por los cristales al romperse se habían ido a refugiar en su agujero pero he aquí que casi enseguida en sustitución de aquel ruido empezó en el armario un rumor extraño y una multitud de vocecitas agudas gritaban con débiles fuerzas a las armas a las armas a las armas y al mismo tiempo las campanas del castillo se pusieron a tocar y oyó decir por todas partes vamos alerta 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 levantémonos que viene el enemigo batalla 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 maría se volvió el armario estaba iluminado como por encanto y había dentro gran movimiento todos los arlequines los pierots y los polichinelas se agitaban corriendo de acá para allá exhortándose unos a otros mientras las muñecas hacían hilas y preparaban medicinas para los heridos hasta el cascanuez estiró la ropa de la cama y saltó al suelo gritando crac 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 estúpido montón de ratones volved á vuestros agujeros ó ahora mismo os las veréis conmigo pero al pronunciar esta amenaza resonó un gran silbido y maría echó de ver que los ratones no se habían metido en sus agujeros sino que asustados por el ruido de los vidrios rotos se habían refugiado debajo de las mesas y de las sillas de donde empezaban á salir por su parte el cascanueces lejos de asustarse pareció envalentonarse más ah miserable rey de los ratones exclamó eres tú al fin aceptas el combate que hace tanto tiempo te he propuesto ven y que esta noche decida la suerte de nosotros dos y vosotros amigos míos mis compañeros mis hermanos si es cierto que nos hemos tomado algún cariño en la tienda de sacarías apoyadme en esta ruda pelea adelante el que quiera que me siga nunca proclama alguna ha hecho efecto semejante dos arlequines dos pierots dos polichinelas y tres juan de las viñas exclamaron á gritos sí señor contad con nosotros á vida y á muerte venceremos á vuestras órdenes ó pereceremos en la demanda al oír estas palabras que le probaban que tenía eco en el corazón de sus amigos cascanueces se sintió de tal suerte electrizado que sacó el sable y sin calcular la altura horrible a que se encontraba se tiró desde la segunda tabla maría al ver aquel salto peligroso lanzó un grito porque cascanueces no tenía más remedio que romperse cuando la señorita clara que estaba en la tabla de abajo se levantó precipitadamente del sofá y recibió á cascanueces entre los brazos ah queridísima clarita dijo maría cruzando las manos con enternecimiento qué injusta he sido contigo pero la señorita clara sin ocuparse más que de la situación decía a cascanueces como querido y enfermo como estáis monseñor os exponéis a nuevos peligros contentaos con dar vuestras órdenes y dejad que los demás batallen vuestro valor es harto conocido y no necesita de nuevas pruebas y al decir esto la señorita clara procuraba detener al valeroso cascanueces estrechándolo contra su cuerpo de seda pero éste empezó a bullir y a pernear de tal suerte que la señorita clara no tuvo más remedio que dejarlo escapar se escurrió pues de sus brazos y cayendo de pie muy graciosamente puso una rodilla en tierra y le dijo princesa estad segura de que aun cuando en cierta época fuisteis injusta conmigo yo me acordaré siempre de vos aun en medio del fragor de la batalla entonces la señorita clara se inclinó cuanto pudo y cogiéndole por un bracito le obligó a levantarse luego quitándose precipitadamente el cinturón relumbrante de lentejuelas hizo una banda que quiso ponerle al cuello pero cascanueces retrocedió dos pasos inclinándose en testimonio de su gratitud por tan señalado favor desató la cinta blanca con la cual maría le había vendado la llevó a los labios y después de atársela al cuerpo ligero y ágil como un pájaro saltó blandiendo su sablecito desde la tabla donde estaba al suelo entonces los chillidos se reprodujeron más feroces que nunca y el rey de los ratones como respondiendo al reto de cascanueces salió de debajo del gran velador del centro con su cuerpo de ejército mientras que por la derecha y por la izquierda desplegados en ala empezaban los demás a salir de debajo de los sillones donde se habían refugiado fin del capítulo cuarto capítulo quinto de historia de un cascanueces de alejandro dumas traducido por giner de los ríos esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo quinto la batalla trompetas tocad paso de carga tambores tocad generala gritó cascanueces y en seguida las trompetas del regimiento de úsares de fritz se pusieron a tocar mientras los tambores de la infantería empezaban a redoblar y se oía el ruido sordo de los cañones al ser montados en sus cureñas al mismo tiempo se organizó una banda de música compuesta de fígaros con sus guitarras de pastores suizos con sus cuernos de negros con sus triángulos quienes aunque no convocados por cascanueces empezaron a bajar voluntariamente de una tabla a otra tocando una marcha militar esto sin duda hizo salir de sus casillas a los muñecos más pacíficos y en el mismo instante una especie de guardia nacional al mando de un pertiguero de catedral en la cual se alistaron los arlequines los polichinelas los pierots y los juanes de las viñas quedó organizada y armándose con todo lo que encontraban a mano se encontró dispuesto para el combate hasta el cocinero abandonó la hornilla bajó con el asador donde había un pavo pinchado y ya medio asado y formó también en las filas cascanueces púsose al frente de aquel valeroso batallón que para vergüenza de las tropas regulares fue el primero que estuvo dispuesto para la batalla hay que decir porque si no se creería que nuestras simpatías por la ilustre milicia nacional de la cual formamos parte nos cegaban que no era culpa de los úsares y de los infantes de fritz el no estar dispuestos tan pronto como los demás fritz después de colocar las sentinelas y las avanzadas había acuartelado su ejército en cuatro cajas perfectamente cerradas los pobres prisioneros por más que oían el tambor y las trompetas llamándolos como estaban encerrados no podían salir oíaseles dentro de las cajas bullir como cangrejos en una cesta pero por más esfuerzos que hacían no podían salir por fin los granaderos peor encerrados que los demás consiguieron levantar la tapa de su caja y ayudaron a los cazadores y a los de línea en un momento estuvieron todos en pie y entonces comprendiendo cuán útil había de serles la caballería fueron a sacar a los úsares que empezaron a hacer caracolear sus caballos y a formarse de cuatro en fila pero si las tropas regulares se retrasaron algunos minutos gracias a la disciplina en que los mantenía fritz pronto ganaron el tiempo perdido y jinetes infantes y artilleros empezaron a bajar como una avalancha acompañados por los aplausos de las señoritas clara y rosa que palmoteaban al verlos pasar y les excitaban con el gesto y con la voz como hacían en otros tiempos aquellas hermosas castellanas de las cuales descendían sin duda alguna el rey de los ratones había comprendido que tenía que habérselas con un ejército entero en efecto en el centro estaba cascanueces con su valerosa guardia cívica a la izquierda el regimiento de úsares que no esperaba más que el momento oportuno para cargar a la derecha una infantería formidable en tanto que en el taburete que dominaba todo el campo de batalla acababa de tomar posiciones una batería de diez piezas además una poderosa reserva compuesta de muñecos de pan de higos y de caballeros de azúcar de todos colores había quedado en el armario y empezaba a ejercitarse también pero estaba ya demasiado comprometido para retroceder y dio la señal de ataque con un chillido repetido a coro por todo un ejército al mismo tiempo una descarga de artillería hecha en el taburete contestó enviando a las masas ratoniles una lluvia de metralla casi en el mismo instante todo el regimiento de úsares se dispuso a cargar de suerte que por un lado el polvo que se levantaba a los pies de los caballos por otro el humo de los cañones que iba siendo cada vez más denso ocultaron el campo de batalla a la vista de María pero en medio del estruendo de los cañones de los gritos de los combatientes de los quejidos de los moribundos seguía oyendo la voz de cascanueces dominando aquel estrépito sargento arlequín gritaba coged veinte hombres y desplegad en guerrilla por el flanco del enemigo teniente polichinela formad el cuadro capitán pierrot haced fuego de guerrillas coronel de úsares cargad en masa y no de a cuatro como hacéis bravo señores soldados de plomo bravo que todos cumplan con su deber como cumplís vosotros y la victoria es nuestra pero por esas mismas voces conocía María que la batalla era encarnizada y que la victoria era dudosa los ratones rechazados por los úsares diezmados por el fuego de la infantería destrozados por la metralla volvían a la carga cada vez más furiosos desgarrando y mordiendo cuanto encontraban al paso era como aquellas batallas del tiempo de la caballería andante una lucha feroz cuerpo a cuerpo en la cual cada uno atacaba y se defendía sin preocuparse del vecino en vano cascanueces quería dominar el conjunto de los movimientos y operar en masa los úsares perseguidos por fuerzas ratoniles considerables se habían dispersado e intentaban inútilmente agruparse en torno de su coronel un batallón de ratones los había separado del grueso del ejército y atacaba a la guardia cívica que realizaba proezas el pertiguero de la catedral manejaba su alabarda maravillosamente el cocinero ensartaba filas enteras de ratones con su asador los soldados de plomo se mantenían firmes pero arlequín con sus veinte hombres había sido rechazado y acudió a ponerse bajo la protección de la artillería el cuadro del teniente polichinela había sido roto y sus restos al huir habían introducido el desorden en las filas de la guardia nacional por fin el capitán pierrot sin duda por falta de municiones había dejado de hacer fuego y se retiraba paso a paso pero en fin se retiraba resultó de este movimiento retrógrado operado en toda la línea que la batería se vio sin protección en seguida el rey de los ratones comprendiendo que de la toma de aquella batería dependía para él el éxito de la jornada ordenó que sus más aguerridas tropas cargaran sobre la artillería en un momento fué escalado el taburete los artilleros se hicieron matar defendiendo sus piezas uno de ellos voló su armón y envolvió en su muerte heroica a más de veinte enemigos pero todo aquel valor se estrelló contra el número y pronto una descarga de metralla disparada por su propia artillería y que cayó en medio del batallón que mandaba cascanueces le advirtió de que la batería del taburete estaba en poder del enemigo desde aquel momento la batalla estaba perdida y cascanueces no se ocupó más que de hacer una retirada honrosa pero para dar algún descanso a sus tropas llamó a su reserva en seguida los muñecos de pan de higos y el cuerpo de figuritas de azúcar bajaron del armario eran tropas de refuerzo efectivamente pero muy inexpertas sobre todo los muñecos de pan de higos lo hacían muy mal y dando palos de ciego lo mismo estropeaban a los amigos que a los enemigos el cuerpo de figuras de azúcar se batía bien pero no había homogeneidad entre los combatientes eran emperadores jardineros cupiditos caballeros tiroleses monos leones y cocodrilos de suerte que no podían combinar sus movimientos y no tenían valor alguno como masa esto no obstante su concurso produjo útil resultado apenas los ratones probaron los muñecos de pan de higos y arremetieron contra las figuras de azúcar abandonaron a los soldados de plomo en los cuales les costaba mucho trabajo morder y a los polichinelas cuanes de las viñas arlequines pertigueros y cocineros que estaban rellenos de estopa o de serrín para lanzarse sobre aquella reserva que en un instante vio ser rodeada por millares de ratones y después de una defensa heroica fue devorada con armas y bagajes cascanueces quiso aprovechar aquel momento para rehacer su ejército pero el terrible espectáculo en la reserva destrozada por completo había hecho flaquear a los más valientes pierot estaba pálido como la muerte arlequín tenía el traje hecho jirones un ratón se había metido por la joroba del polichinela y como la zorra del joven espartano le devoraba las entrañas el coronel de úsares estaba prisionero con parte de su regimiento y con los caballos de los pobres cautivos acababa de organizarse un cuerpo de caballería ratonil no había pues victoria posible para el desventurado cascanueces no se trataba ni siquiera de retirarse se trataba sólo de morir cascanueces se puso al frente de un pequeño grupo de hombres decididos como él a vender cara su vida entretanto la desolación reinaba entre los muñecos las señoritas clara y rosa se retorcían los brazos y daban gritos ay decía la señorita clara tendré que caer viva en poder del enemigo y no me he conservado tan bien más que para ser roída por inmundos ratones las otras muñecas corrían desoladas y sus gritos se mezclaban a las lamentaciones de las dos muñecas principales entretanto la cosa iba de mal en peor para cascanueces los pocos amigos que aún le eran fieles acababan de abandonarlo los restos del escuadrón de úsares se habían refugiado en el armario los soldados de plomo habían caído todos en poder del enemigo hacía ya tiempo que los artilleros estaban destrozados la guardia cívica había muerto como los trescientos espartanos sin retroceder un paso cascanueces estaba apoyado en el filo del armario al que en vano pretendía subir hubiera necesitado para ello el auxilio de la señorita clara o de la señorita rosa pero las dos habían tomado la resolución de desmayarse cascanueces hizo un supremo esfuerzo reunió todos sus medios y gritó en la agonía de la desesperación un caballo un caballo mi corona por un caballo pero como la voz de ricardo tercero así su voz no encontró eco o más bien lo denunció al enemigo dos tiradores se precipitaron sobre él y lo cogieron por la capa de madera en el mismo instante se oyó la voz del rey de los ratones que gritaba con sus siete bocas coged lo vivo que os va en hecho la vida recordad que tengo que vengar a mi madre es preciso que su suplicio espante á los cascanueces del porvenir y al mismo tiempo el rey se precipitó sobre el prisionero pero María no pudo soportar más tiempo aquel terrible espectáculo oh pobrecito cascanueces mío exclamó sollozando pobre cascanueces que tanto quiero yo he de verte perecer así y al propio tiempo con un movimiento instintivo sin darse cuenta de lo que hacía María se quitó un zapato y con todas sus fuerzas lo tiró al suelo con tanta habilidad que el terrible proyectil alcanzó al rey de los ratones y le hizo morder el polvo. en aquel momento rey y ejército vencedores y vencidos desaparecieron como por encanto maría sintió en el brazo lastimado un dolor más vivo que nunca quiso acercarse á una silla y sentarse pero le faltaron las fuerzas y cayó desvanecida fin de la